Mientras Estados Unidos avanza en la carrera contra el coronavirus, la India se aleja de la meta. Esta semana se registraron más de 200.000 muertes por el virus. El país declaró sus crematorios al límite, lo que para expertos en salud es una amarga lección que Latinoamérica debe aprender a tiempo. Nuestros países, muchos de ellos, tienen problemas económicos, tienen problemas también de comunicación entre ciertas diferentes ciudades, están colapsados los servicios médicos, no hay suficiente recurso médico, la situación es parecida. Lo que diferencia a la India es la superpoblación que hay. Con poca población india vacunada y con una nueva variante de COVID-19, repunta la cifra 18 millones de contagios, según este experto, en gran parte debido a las movilizaciones sociales. Recordemos que en los meses pasados, el motivo de las elecciones en la India determinó grandes movimientos de personas. En estas campañas políticas, lo mismo que está sucediendo en muchos países en Latinoamérica. Finalmente, los viajes son otro criterio de cuidado que se debe tener en cuenta. Hay personas entrando y saliendo de un país, eso aumenta el número de contactos que uno tiene y, por lo tanto, aumenta la transmisión del virus. Ya varias naciones anunciaron asistencia para superar la crisis. Sin embargo, diariamente, dicen los expertos, el virus demuestra que mientras la India no esté a salvo, ningún país podrá estarlo. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.